Una zampuesana bonita, sabrosa, el más puro estilo de la máquina Adicción Vamos a bailar bonito, sí señor, zampuesana cumbia Sabroso Vamos a bailar bonito esta noche y dice Y esto es la máquina adicción Zampuesana cumbia Para el buen Rafael, mi famoso chica Garza Oye el saludo Y dice Cumbia Chulo el acordeón Como amiga te conocí, como amiga te miré Oye sin pensar, de ti me enamoré Ya que De parte del pato La gente de Puebla Alex la voz y la máquina Adicción La combinación y el sabor Y sonido Y sonido padrecito A darle para el pato que él es la adicción de corazón Eso 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 Y sonido padrecito Música Cumbia, chilo en la acordeón, para el famoso Canelo, por los barrios de San Diego, Xochitl. Hoy nos acompaña el Kevin, porque el Kevin es el Kevin. Y dice, 6 por 4, 32, con el famoso Tomachín, y la máquina de acción no hay 2. Famoso Tomachín hoy, les mandamos un saludo, la gente de La Ribera, Naya, Puebla, Sabor. Otro rollo en música. ¡Qué bonita rola! Pásele, pásele para adentro. Estamos iniciando hoy. Treinta varitos nada más, no pague más, ni más y menos. Se fue, sí señor. Río más especial de Cumbia, sí señor San Puesana, Cumbia, continuamos. Tu problema es mi problema, gente, gente, tu bandera es mi bandera. Bueno, pues usted se venga a disfrutar y a bailar un poco de buena música, más un rostido de la máquina de dicción, sí señor. Alex Lavos, Sensación Campos, Sonido del Padrecito, y la gente del sonido, emigrantes latinos, sí señor, que más de ratito pasa para ustedes. Los complacemos con esta cumbia que nos piden.